Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en esta celebración que ha tenido la versión japonesa, vale En esta celebración de la Golden Week Hay dos personajes muy, pero que muy antiguos de Dokkan Battle Que acaban de recibir un Dokkan Awakened Y son ni más ni menos que este pedazo de Trunks Y este pedazo de Goten Que sin duda se coloca entre los mejores personajes Si no de todo el juego, de casi todo el juego, vale De estos de fuera de banner es de lo que mejor te puede llegar a tocar En una Summon cuando tocan personajes de estos de fuera de banner y demás Y ahora vais a ver el porqué Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar ahí un like to Flama, vale Y sobre todo suscribiros al canal para más y más videos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y también para llegar a esa meta hipotética de los 75.000 suscriptores Vamos a ver los primeros por separados chavales Y luego vamos a ponerlos juntos Porque ahí está la clave de estos personajes Están muy chetados en ese aspecto Sobre todo cuando están juntos Porque se dan una barbaridad de stats y movidas Vale, como veis el primer superataque 1.300.000 Meh, vale No, es un stat que dice Bueno, a ver, está bien Pero no son 2, 3 millones Ni nada por el estilo, ¿no? El stat de ataque pues Lo vamos a dejar en decentillo, ¿ok? Lo bueno, obviamente se va a venir cuando lo juntemos, ¿ok? Este Dokkan Awakened realmente Este, tanto al Goten como al Trunks Se puede llegar a comparar Con el Dokkan Awakened Que recibieron tanto el Goku que tenéis aquí en la pantalla Como también El Vegeta que habéis visto anteriormente, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito de caña por aquí Creo que no lo vamos a matar Creo que no somos capaces de matarlo Y luego cuando ya los tengamos juntos, ¿vale? Por eso pongo aquí a Goten al final Porque lo vamos a ver, obviamente, juntos A los personajes Vamos a ver el potencial que tienen, ¿vale? Porque es que es que es muy bestia Es muy, muy, muy bestia No pretendía sacar vídeo de estos personajes Los he estado probando y demás Y he dicho, no, ojo, ojo, David Esto tiene que estar en el canal Sí o sí, porque es que son una auténtica pasada Un millón doscientos mil Por aquí Goten Como veis, pues no... No, no, no destaca, ¿no? El ataque y demás La defensa, pues como veis, de momento El primer superataque que hemos recibido Ha sido de sesenta mil Y el segundo superataque Ha sido de... Bueno, no hemos recibido ningún superataque Entonces tenemos por aquí a Trunks, ¿ok? Que os lo voy a enseñar por aquí Para que lo podáis ver de una manera más facilita, ¿vale? Y tenemos tanque así Líder de la categoría Kameha Sorprendentemente Es líder de la categoría Kameha Por si no sabéis de dónde sale este Trunks Es de la película de Bio Broly, ¿vale? Y el personaje lo que hace Suprende más al enemigo Y bustea el ataque de los aliados Un treinta por ciento durante un turno Ataque más ciento veinte por ciento Y reduce el damage recibido un cuarenta por ciento Eso sería la pasiva que siempre, 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 siempre Cien por cien de las veces Vamos a tener activada Luego... Uy, se me ha ido la voz Luego, el personaje, chavales Recibe un plus de ataque adicional de setenta por ciento Y reduce el damage recibido un treinta por ciento extra ¿Vale? Estamos hablando todo el rato en extras, ¿ok? Estamos hablando todo el rato En que se le está sumando todo el rato, ¿vale? O sea, eso, eso está muy, pero que muy roto para este personaje Siempre y cuando tengamos a un personaje que se llame Goten Kid o Krillin Excluyendo el Krillin Youth, ¿vale? El Krillin Chiquitín Atacando en el mismo turno, ¿ok? O sea, tienen que, tienen que estar atacando en el mismo turno Y, bueno, pues sin más Como podéis imaginar Van a compartir un montón de links ¿Vale? Un montón de links Y creo que este de Buding Warrior Ataque más diez por ciento Es muy, 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 muy bien Este de Innocence también diez por ciento Eh... Kamehamehame mucho Super Saiyan otro diez por ciento Bueno, vamos a tener un treinta por ciento extra De ataque cuarenta y cinco por ciento Contando First Battle, ¿ok? Vamos a tener una auténtica burrada Y aquí, pues vamos a mirar al Papu Goten, ¿vale? Que es más o menos Eh... Bueno, más o menos no Es exactamente lo mismo Ataque más ciento veinte por ciento Y reduce, reduce el damage recibido un treinta... Eh... cuarenta por ciento, perdón Adicional de ataque más setenta por ciento Y luego además, pues reduce Eh... O sea, ataque más extra de setenta por ciento Y reduce un treinta por ciento extra también Entonces Goten, como veis, también Boostea el ataque de los aliados, ¿vale? Entonces Este turno Este turno, chavales, ahora mismo va a estar rotísimo Sobre todo para Gogeta ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo Treinta por ciento más de damage Que va a estar dando Goten, ¿ok? Eh... Mira No hemos tanqueado, ¿eh? No hemos tanqueado Tenemos que atacar para tanquear Vale Dos millones setecientos mil Se acaba de colocar, ¿vale? Dos millones setecientos mil Y ahora aquí Gogeta va a recibir un treinta por ciento de uno Y un treinta por ciento del otro Y se coloca en dos millones trescientos mil, ¿vale? Casi dos millones cuatrocientos mil Es muy bestia lo que hacen estos dos personajes Por si no sabéis de dónde vienen, ¿vale? Este personaje viene de este que estáis viendo aquí, ¿vale? Un trunks que no sirve... Actualmente no sirve absolutamente nada Y el Goten viene de este Goten de aquí, ¿vale? De este Goten Inn Que es un personaje que sin más, ¿no? O sea, está... Está en todas las sumas O sea, nos puede salir en cualquier momento Entonces, lo bueno de estos personajes también En el número de categorías Hybrid Saiyan, Majin Buu Saga, Movie Heroes, Goku Family Youth, Siblings Bond, Super Saiyan y Kameha En el caso de Trunks, ¿vale? Tenemos que Hybrid Saiyan, Majin Buu, Movie Heroes, Vegetta Family Youth, Super Saiyan y Kameha O sea, realmente es un buffo muy vasto Para todas, todas, todas las categorías De... que entran estos personajes, ¿no? Que son muchísimas Porque realmente No hay ningún Goten Ni ningún Trunks Super Saiyan Que sean decentes O sea, ya no te hablo de que sean buenos Hablo de que sean decentes A partir de ahora, sí que hay, ¿vale? A partir de hoy, ahora hay unos Que están muy, pero que muy, muy chetados Y son estos dos de aquí Como veis, ¿vale? Lo que dice aquí Reduce el damas recibido un 30% extra Cuando tira un Super Ataque Es decir, no nos van a servir para tanquear de primeras ¿Vale? Ese es el gran problema que pueden llegar a tener Y que lo hemos podido ver con Goten ¿Ok? Lo hemos visto con Goten Que antes con un básico hemos recibido 30.000, ¿no? Que es mucho Como veis, estos personajes no tienen defensa Por lo tanto, vamos a estar sufriendo ¿Vale? Vamos a estar sufriendo muchísimo Vamos a estar recibiendo unos daños importantes Antes de nosotros tirar Super Ataque ¿Ok? Pero igualmente Si recibimos pocos ataques Los personajes, como veis Ya de por sí Tienen reducción de damage De 40%, ¿vale? O sea, ahora vais a ver De que directamente Vamos a recibir un total de 0 de daño O sea Vamos a recibir absolutamente 0 Porque no nos pegan antes de turno ¿Vale? Que es lo que... Donde podría sacar ventaja 2.400.000 por parte de Goten Y ahora vamos a pasar aquí al Trunks A los 2.700.000 que ha llegado anteriormente ¿No? Una barbaridad de personajes O sea, es 2.700.000 Venga ya Y es que si se ponen a tirar adicional Super Ataque Chavales Pues obviamente el daño es aún mayor ¿Vale? Os podéis imaginar El mantenerlos a los dos en rotación A ver si tenemos suerte aquí con el cambio de esferas Por favor, no No hemos tenido nada de suerte Vale, vamos a hacer esto Vamos a dejar a este Si tenemos suerte con Con los adicionales ¿Vale? En el caso que pongamos adicionales Super Ataques A este personaje O a quien sea, ¿no? Si le ponemos adicional Super Ataque Obviamente eso se va a notar mucho Porque a lo mejor Imaginaos que Goten Tira un Super Ataque Y luego tira un adicional Super Ataque Ese adicional Super Ataque Va a estar dando 30% de ataque Más otro 30% de ataque Y quien ataque después Se va a hinchar ¿Vale? Se va a hinchar Se va a poner gordísimo Entonces si ponemos a los dos personajes Adicional Super Ataque Porque yo creo que realmente El crítico No sé si A ver, sí que se va a notar, ¿no? El crítico Pero yo creo que a estos personajes Los voy a enfocar un poquito Al menos yo en mi cuenta Los voy a enfocar un poquito más Al adicional Super Ataque Para que exactamente Hagan lo que os acabo de comentar, ¿no? Vamos a tirar el Dokkan Attack Con Trunks, creo Sin recibir el doble buffo Pero claro, es que está bastante difícil Poderle darle un buffo decente Porque como veis Primero nos atacan uno Nos atacan otro Vamos a ver cuánto daño recibimos Recibimos un total de 6.000 de Damage Antes de tirar Super Ataque ¿Ok? Por aquí Ahora obviamente El daño que vamos a tener Con Trunks No va a ser tan tocho Como el que hemos tenido Hasta el momento, ¿vale? 2.500.000 Que igualmente está muy bien, ¿vale? O sea, ¿veis? Lo muchísimo que se nota Esta tontería de ataque Más 70% Adicional El tema es que es adicional, ¿vale? No es otra tontería Y como veis Después de tirar Super Ataque Recibimos nada 2.600.000 por parte de Goten Un stat súper, súper tocho Y lo importante, ¿no? Lo importante sería Que ahora nuestro personaje De Dokkan Fest 2.300.000 Con un stat De immense damage, ¿vale? Pues realmente va a reventar ¿Vale? Aquí está El kit de la cuestión, ¿no? O sea, que con esto Con todo lo que nos están dando Estos personajes Luego pegamos el golpe Aún mayor Vamos a ver si recibimos daño O no Bien, gracias Gracias, coqueta Porque la verdad Que no me apetecía Para nada morir Entonces Vamos a acabar con Vamos a cargar el Dokkan Attack Lo antes posible ¿Vale? A ver si por casualidad Pudiésemos hacer uno O algún Dokkan Attack extra Cosa que dudo bastante Pero Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque obviamente Me interesa verlos Un poquitín En fases pues ya Más avanzadas, ¿no? En plan Vamos a ver ahora Que tal lo hacen Con el Goku Ultra Instinto Que yo creo que Van a palmar ¿Vale? Yo creo que van a sufrir bastante Sobre todo con ese ataque Que nos hacen antes de Y a ver quién tiene más ataque Y más defensa Para así Para así colocarlo Para el segundo ¿No? Como veis Trunks es un poquito superior ¿No? Realmente es como en la serie Que yo recuerde Trunks siempre era un poquito Más superior que Goten Y aquí pues Pues están enseñándolo ¿No? O al menos No sé si será un guiño a la serie Pero Es lo que parece ¿No? Como habéis visto Pues una defensa muy mala 46.000 de ataque ¿Vale? Con un básico 2.400.000 El primer superataque Da igual que no lo reciba Da igual El segundo ya de 2.000 Después de tirar superataque Somos capaces de tanquear ¿Ok? Y pam Perfecto Uy Y la adicionó un superataque Pero como veis Básicos De 800.000 Es muy bestia eso Es muy 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 bestia 2.300.000 por parte de Gobetita Placa placa Perfecto Castañazo Y critiquín Vale Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal A ver si podemos Si se nos juntan un poquito Las sorbes que necesitamos ¿Vale? Y hacemos exactamente Joder Es que esto es imposible No Es que esto A ver si podemos hacer un super nuke Con Con el Goku Con el Goku de la película ¿Vale? Con el Goku del Android 13 A ver si podemos hacer un super nuke con él Vamos a pillar las Rainbow Que van a ser las que más nos van a molestar A ver si podemos hacer un super nuke con él Después de tirar los dos superataques Con Goten y Trunks ¿Vale? Para más o menos ver un poquito Dónde Cómo y cuándo Se van a Se van a poner ¿No? Dónde Dónde se van a colocar Eh Dónde van a colocar Aquí al Al Papu Goku ¿No? Porque ya sabéis que Goku tiene un daño demencial Así que Tres millonazos por parte de Vegetita Vaya bestia también Perfecto 852 mil Genial Realmente esto está muy bien ¿Vale? Esto es Este Esta movida del superataque Chavales Este races a los aliados Un 30% de ataque Es algo que lo tiene el super bellito Y hay mucha gente que de momento No lo sabe apreciar No considera que bellito El bellito después de Eleza Sea un personaje muy clave Pero es que el bellito después de Eleza Da 35% ¿Vale? 35% Entonces Aquí estamos ¿Vale? Nos plantamos aquí Creo que por aquí Uf La verla absorbe Synth Creo que nos pueden salvar el culo Vamos a pillar las tech por aquí Vamos a sufrir ¿Vale? Vamos a recibir bastante, bastante daño Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Solo 8 orbes ¿Vale? No es la mayor cantidad de orbes del mundo Como veis Un superataque aquí nos mata Nos mata, nos mata Fijo Aquí lo tenemos 2.400.000 Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Porque si no Vamos a recibir muchísimo Ojalá Se currasen tirar un superataque adicional No lo van a hacer Tío No lo van a hacer A ver Goku 5.400.000 Pillando solo 8 orbes Es muy bestia ¿Vale? Es muy bestia Los stats que estamos llegando Con estos personajes Son de alucine Estamos haciendo además Un tiempo muy heavy Creo que de grabación Llevo como 13 minutos Creo que me pone ahí Y 13 minutos Estamos ya En el Goku final ¿Vale? Que obviamente Este va a ser el pesado Este va a ser el más largo de todos Etcétera, etcétera, etcétera Pero para que os hagáis una idea Este Goten y Trunks Han estado dando la talla Hasta ahora ¿Vale? Han estado dando la talla Podríamos haber muerto En el Goku anterior No nos vamos a engañar Hay que ir con cuidado con ellos Hay que utilizar un ítem Cuando creemos que hay que utilizarlo No hemos utilizado ninguno Que eso es algo también Que quiero que tengáis en cuenta Y poco más que enseñar ¿No? Realmente Son una pasada Son una pasada La verdad Tengo ganas ya De que esta celebración De la Golden Week Llegue a la versión global Que será para noviembre Vamos a tener Todos estos Token Awakens increíbles El del Fit Buu El de Goten y Trunks También vamos a tener Obviamente Todo el tema De Goten Super Saiyan Y el Buu transformable ¿Vale? El del intercambio Pero tengo más ganas Más que de las unidades nuevas De los Awakens nuevos ¿No? Porque estos son cartas Que todo el mundo puede tener Que todo el mundo Que la gran mayoría De los tiene a su disposición Por lo tanto Por lo tanto Ahí estamos ¿No? Vamos a morir con dignidad Chavales 40.000 de defensa No es absolutamente nada Vamos a morir con dignidad Para que os hagáis una idea De cuánto nos puede tirar Este Goku Sin ítem Ni nada por el estilo Moriremos Pero no pasará nada Será simplemente para chequearlo 50.000 Vamos a aguantar Los dos golpes Ojito Un super ataque Nos va a matar Pero a ver que tal 6.000 Nada mal Nada mal Morimos a básicos Por desgracia Pero nada 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 mal 6.000 Está muy bien Muy 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 bien Para estar en el último boss La verdad Así que nada chavales Y todo esto Sin defensa Solamente con tanqueo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like de flama ¿Vale? Si sois más para que estén Más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Bokan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!